¿Usted ha escuchado hablar alguna vez respecto de las aves del infierno o las aves del terror? Ya, pero Dani... Bueno, este es el nombre popular con el que se conoce una especie de ave prehistórica que vivió hace millones de años. Incluso hasta hace 10.000 años atrás todavía quedaban algunos ejemplares. Acá tenemos una imagen, una recreación hecha por Paleo Guidi, un gran argentino que hace este tipo de recreaciones. Entonces, así era esta ave que era el terror justamente de la estepa en Sudamérica. ¿Por qué estamos mostrando esto? Porque se ha descubierto en el desierto de Colombia, tenemos esa fotografía, un par de pedazos de fragmentos de lo que sería una pata de este animal que vamos a volver a mostrar después. Pero esto es parte del fragmento, lo que nos da luces respecto de que han hallado científicos de Argentina y de Colombia, paleontólogos, el ejemplar más grande de lo que se conoce como las aves del terror. Y estamos hablando que este ejemplar podría, podría haber llegado a medir 4 metros. Hágase una idea, yo mido casi 2 metros. Sí, claro, el doble de Daniel Silva. Este sería el doble mío, pero carnívoro. ¿Por qué se ríen allá? No, se están riendo. ¿Por qué se están riendo? Yo trato de contar algo serio. Más respeto, por favor. Oye, pero no solamente... Diego, pon orden. No estaba solo, no era el tope de la cadena alimenticia, era un ave del terror. Pero, pero, también tenía contendores. Y por las huellas que tienen estos fósiles, este animal habría sido asesinado por un cocodrilo prehistórico de más de 9 metros. Pero atención, era un duelo de titanes. Es por eso que falleció este animal que fue encontrado en el desierto de Colombia. Más de 12 millones de años de antigüedad, es una de las aves del terror más grandes descubiertas en esta parte del mundo. Le preguntamos a un paleontólogo nacional también que nos dé algunas luces de esta especie y de este hallazgo. Y esto fue lo que dijo. Muy bien. Se piensa que probablemente las aves del terror cazaban a la carrera, ¿cierto? Eran buenos corredores, tenían patas bastante poderosas. Probablemente alcanzaban grandes velocidades y de esa manera ellos atacaban, ¿cierto?, a los mamíferos que pululaban, ¿cierto?, en esta Sudamérica antigua. Y probablemente el golpe final era dado por la cabeza.